¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Jorge Javier Vázquez se despide de la televisión, eso sí, hasta cuando pueda. Evidentemente, yo creo que ya todos sabemos leer entre líneas, no quiere vivir, se le ha hecho muy, muy, muy cuesta arriba este final de Sálvame, este final de Superviviente, a sabienda de que le queda muy poquito tiempo y de que lo tiene contado. Es decir, le habrán dicho, te queda hasta el 23 de junio, creo que Sálvame, hasta el 7 de julio, si no recuerdo mal, creo que era 14, perdón, lo pusieron al 14, lo alargaron al 14 de julio, el de Luz y Superviviente hasta que termine. Es decir, es lo que te queda y yo creo que cuanto más se ha acercado esa fecha, ha empezado él moralmente a decir, oye, es que ya no soy esa persona que yo creía que iba a ser durante muchísimos años, que yo creía que aparte de estos dos años, que bueno, que tienes tu cierta capacidad de decir, bueno, tengo dos años para convencer a mis jefes, tengo dos años para comerles un poco el coco, pelotearle de forma privada y pública, para, digamos, a ver, incluso yo proponerle algún que otro programita, ya, aparte, por si las moscas al final me falla esto, de seguir teniendo aquí peso en Mediaset, ¿no? Pero parece ser que en redes sociales ha dicho, o ha emitido un comunicado diciendo, basta, tengo que parar ya, hasta cuando pueda, pero realmente ya sabemos que lo que es el final de Superviviente y lo que es el final, a no ser que quiera llegar para presentar la final, pero mucho me temo de que va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado y creo que esto también complicaría mucho, si está de baja, claro, complicaría mucho que paralelamente sí trabaje para los burros de Fortunato, entiendo que si no trabaja para un sitio porque estaba de baja psicológica, entiendo, entiendo, a no ser que se haya pedido vacaciones, entiendo que tampoco puede estar los burros de Fortunato, pues bueno, ahí tampoco estaba sacando dinero, eso es más loco mío por los servillos, porque yo creo que es una promo que la hace la productora y realmente ahí él ni paga ni cobra, sinceramente es lo que creo, ¿vale? Bueno, mi gente, Jorge Javier Vázquez se despide de la televisión hasta cuando pueda. El presentador de Telecinco ha escrito en sus redes sociales un mensaje que deja entrever que su ansiado de regreso a los platos de la fábrica de la tele no se producirá. El presentador de Sálvame, que lleva varias semanas de baja médica, ha roto su silencio en relación con la posibilidad de su regreso a la fábrica de la tele. En ese sentido, los fans de Jorge Javier esperaban con ansia el retorno del presentador para los últimos programas de Sálvame y Viernes de Luz, que terminarán, según las últimas informaciones, el próximo 7 de julio. Creo que lo alargaron al 14, pero bueno, ellos se están agarrando a lo oficial, y es verdad que oficial no es, pero bueno, cuando le ha dicho algo pasa, es que es el 14, ¿no? Sin embargo, el mítico presentador del programa del corazón, por excelencia de los últimos años, ha publicado en Twitter varios mensajes sobre su estado de salud que dejan entrever que el ansiado de regreso a los platos de Telecinco no se producirá. Perdonad que os robe un instante, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena, pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerle escaso. Hasta hoy necesito parar para cuidarme, para preguntarme qué quiero, si lo tengo claro, si cómo, no lo sé, mejor espero. Expresaba Jorge Javier en su cuenta de Twitter. Al final, ya sabéis lo que le sucedió hace 2-3 años, ¿no? Ese pequeño problema que tuvo, no sé si fue una especie de... Fue un ictus, ¿no? Un pequeño derrame. Y al final, oye, cuando estás agobiado y estás pasándolo mal, entiendo que lo estés pasando mal, pero al final es algo que se ha labrado el solito, las cosas como son. Yo creo que buena parte de lo que ha sucedido en Sálvame es porque Jorge Javier lo ha permitido. Es decir, yo creo que él podía haber llegado a un punto cuando le pasó lo del ictus de haber dicho, mira, estamos aquí pasándonos. Oye, con el tema de Rocío Carrasco nos estamos pasando. Yo creo que él tenía muchísima fuerza dentro de la fábrica de la tele y creo que él podría haber cambiado mucho. Al menos, si él hubiera cambiado su actitud y la de lo suyo interviniendo, creo que a día de hoy hubiéramos visto otro Sálvame. Pero claro, entonces no sería Jorge Javier. Estaríamos hablando de otra persona, ¿no? Bueno, hasta siempre, hasta cuando pueda, hasta que surja. En estos momentos, volver en lo último, en lo que pienso, también dice, agrega, aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé, como diciendo, oye, que a mí me dan los brotes y mañana a lo mejor me da por volver y estoy allí, ¿no? Él es muy así, ¿no? Así que por ahora solo puedo decir hasta siempre, hasta cuando pueda, hasta que surja y por encima de todo, gracias, gracias a vosotros, valió la pena. Terminaba el presentador de la cadena de Telecinco eliminando cualquier duda sobre su presencia en los últimos programas de la fábrica de la tele. Es decir, que aquello que dijo, pues fue una, una manta, digamos, que intentó tapar un poquito, ocultar un poquito Carlos Sobera, como que hoy no puede venir, el día anterior sí estuvo en Sálvame, creo, el día anterior o el anterior, pero bueno, este era reciente y dijo, hoy no puede estar, pero está recuperado, algo así dijo, ¿no? Estaba indispuesto, pero ya está recuperado, estará el jueves que viene. Se precipitó mucho cuando realmente, si es una baja médica, bueno, esperemos que, podría haber dicho Carlos Sobera, esperemos que el jueves que viene, pues pueda estar él, ¿no? Al final, pues bueno, esto a mí me suena a despedida, yo no sé vosotros, a mí esto no me suena a, bueno, dice hasta cuando surja, claro, él quiere dejar la posibilidad de, bueno, oye, que a lo mejor mañana me presentan algo que me gusta y me tira por ello, pero en un principio le da la sensación de que es una despedida porque lo ve todo muy negro, es decir, la fábrica de la tele, que era la persona con la, o sea, digamos que era la empresa, la productora que contaba con él, el resto de productoras no cuentan con él, ni las de Antena 3, que muchas son también de Telecinco como único y tal, no cuentan con él, evidentemente, pues entendemos que lo tiene muy complicado y esto me suena a mí a despedida, pero rotunda y total, ¿no? Bueno, por último, las reacciones de sus seguidores en las redes sociales nos han hecho esperar momentos para pensar en uno mismo, te lo has ganado con crece, eso en algunos de los comentarios, primero siempre tú, además, lo mejor estás, está siempre por venir, fuerza y ánimo, bueno, la frase hecha muy de siempre, mientras otros usuarios revelaban que vuelve pronto, nos hace falta, por favor vuelve, no es lo mismo sin ti, si el porviviente es insufrible cuando no estás o eres el mejor, que no te quepa ninguna duda y que nadie quiera decirte lo contrario, lo sabes, ¿no? A ver, entiendo que haya fanáticos por parte de todas las personas que sean famosas y que sean, a algunos le gustarán, a otros lo detectarán y yo lo entiendo, te entiendo que tenga gente a favor, pero no estoy de acuerdo con los comentarios, oye, por favor, que esto es un desastre sin ti, desde que no está él, creo que no se han resentido las audiencias, quizá en Superviviente incluso estén subiendo y se está haciendo otro tipo de televisión con Carlos Sobera, es verdad que el último jueves estuvo muy dañino con Arraf, las cosas como son, que ahí se le fue un poco la pinza, las cosas como son, pero oye, en cuanto a audiencias y tal, lo que creo que más le ha estado oliendo a Jorge Javier es que él se pensaba que iba a estar una semana, semana y media de baja y que al volver lo iban un poco más que, yo creo que era una especie de, incluso también, aparte que lo estoy pasando mal, como de estrategia, ¿no? contra Mediaset, en plan, yo me voy, vosotros vais a ver cómo caen en picado las audiencias y luego me vais a exigir que vuelva. Y al final se ha dado cuenta que no se han resentido, no solo no se han resentido, sino que han subido algunas audiencias y que al final nadie es imprescindible. Pero esto no es nuevo, pero es que esta frase es real, nadie es imprescindible, nadie en la vida. O sea, lo hemos visto incluso con el Santander, poco más que cuando falleció Emilio Botín, poco más que parecía que iba a desaparecer el Santander. Bueno, pues la hija se ha hecho a cargo bastante bien. Es un ejemplo de muchos, ¿no? Entonces, lo que quiero dar a entender con esto, que nadie es imprescindible y muchísimo menos Jorge Javier, ¿no? Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.